¿Existe una clase dirigente en Argentina? UCR y PJ formaron una clase dirigente a lo largo del trabajo. Hago un esfuerzo grande por plantear, en primer lugar, que si bien existe una clase dirigente en la Argentina, si entendemos como clase dirigente más bien una minoría que tiene a su cargo las principales decisiones, la orientación e identifica a las organizaciones y al desarrollo social con su visión, estas no fueron formadas mayoritariamente en los partidos políticos Unión Cívica Radical y Partido Justicial. Teníamos la sospecha de que la mayoría de los principales dirigentes, aquellos que toman las decisiones, como dice por ahí Real de Azúa, que se cree, él toma esta idea de las eminencias grises, y dice siempre se cree que hay alguien por detrás. Digo yo como detrás de Van Marina o en las sombras tomando las decisiones. Gracias. UCR y PJ no han formado una clase dirigente. No han formado una clase dirigente, no se han dedicado, sí se han constituido. Claro que sería ciego pensar que no han ofrecido dirigentes a la vida política, pero, claro, han sido herramientas que han nucleado en torno al principal espacio político del partido a representantes públicos, como decía, ricos y famosos, gente que venía de otros partidos. Hoy se está viendo con más claridad la síntesis de esos cambios. ¿Por qué digo hoy? Hoy, ante las elecciones que vienen, vemos de dónde han surgido en los últimos 20 años los principales candidatos a la presidencia de la nación, por ejemplo. No han surgido de procesos de formación partidaria, de militancia en el núcleo duro, de lo que sería el peronismo, el justicialismo o la unión cívica radical. No han podido constituir estas, no han podido formar estas clases dirigentes en los partidos. El déficit de los partidos, hay que pensarlo en términos de que la democracia también ha sido una democracia que bien sintetizamos ahí, que se convirtió en una democracia delegativa. En un momento sostengo que es una democracia híbrida. Y es híbrida, ¿por qué? Porque es la resultante de muchos procesos políticos, económicos, sociales, diferentes y que terminan en esta delegación, en la cual vemos como síntesis que los ciudadanos están dispuestos a votar, incluso mayoritariamente, lo dicen los distintos informes y encuestas de Latino Barómetro para América Latina y obviamente para Argentina, creen en los partidos políticos, quieren la democracia. Pero esta delegación se hace. Hoy voto, mañana seguís trabajando y espero que represente bien estos intereses. Porque esa legitimidad dura bastante poco. Y esto se va a anotar con claridad en el 2001, con la caída de la Rúa, donde en la agenda de debate, vamos a ver sintéticamente, en la agenda de debate de ese periodo de gobierno, está justamente el tema de la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Que no era un tema corriente de debate, sino que lo fue ahí, ¿por qué? Por el caudal de votos que había obtenido de la Rúa y cómo en poco tiempo dilapidó ese caudal por no representar aquello que la sociedad o que la voluntad electoral en el momento quería que se represente. Entonces, la democracia de tipo delegativa, la globalización que no ha permitido, porque desde la perspectiva ideológica, la globalización significó la búsqueda de esta democracia representativa, ¿no? De una democracia mucho más sustancial, de una democracia social o participativa. Y el neoliberalismo como venimos planteando. Algo importante, la dinámica política pasa de las calles a la televisión, lo que decíamos hace un momento, ese cambio es bastante brusco. Y cabe recordar que entre los que pasan a tener más poder, más poder de construcción de sentido de las decisiones colectivas, están los comunicadores sociales, los hombres y mujeres de la televisión, pero principalmente un personaje, que fue Bernardo Neustadt, que desde el programa Tiempo Nuevo, podemos decir que le fue marcando a Menem los cambios que tenía que llevar adelante. En el plano de las ideas, y obviamente, lo más importante, en el plano de las políticas. Al punto que hubo una gran convocatoria, realizada por Neustadt, en la que puso gran empeño, que eran partidos o plazas. Y estaban las plazas que justamente hacían que la gente se convocara a favor del cambio. Ese cambio, desde la matriz neoliberal, ese cambio que había penetrado con la globalización, ese cambio que indicaba que lo principal era privatizar las empresas públicas, ese cambio que veía al Estado como un poder elefantiásico, enorme, burocrático, pesado, con muchos nichos de corrupción. Todas estas fueron las justificaciones para promover el cambio. Y en este sentido, hasta se presentaba a la plaza, justamente como un lugar público, no ya, como se tenía la visión en otros tiempos, del líder con el pueblo, representando los intereses nacionales y populares, una causa nacional y popular, sino los ciudadanos prácticamente convocados autónomamente para decidir que estos grandes cambios eran legítimos. Y mostrándole, de algún modo, al gobierno permeable a estos cambios, que debía llevarlos adelante. En este sentido, Neutert, me parece que fue el gran operador de estos cambios, sobre todo de este cambio generado por Menem, que además se sintetizó en otro gran operador político, en otro partido que alegremente acompañaron la vida política del Menemismo, como fue la UCD y la importancia del ingeniero Álvaro Alchoverle. Bueno, las calles cambiaron, las calles cambiaron, estaban por un lado esta plaza en sí, por otro lado con la desarticulación del estado social o del estado de bienestar, las calles se llenaron, dijimos antes, de manifestaciones, de protesta, de asambleas de protesta, mientras que la política, es decir, las grandes decisiones, la presentación de los principales representantes o nuevos representantes de los escenarios políticos, seguían su curso en la televisión. Y en una televisión que no era la del clásico espacio de opinión, de análisis, de debate, como podría haber sido tiempo nuevo, sino que además ya entraba en la parándula, entraba en el recorte del magazine, entraba, por ejemplo, para recordar uno de los programas, en la cama con Moria. Era una manera de mostrar, digamos, una persona más desestructurada, informal, conversando con aquellos televidentes que veían algo más entretenido, algo más parandulesco, y que ponían expectativas de otro tipo, y que en realidad estaban hablando de los grandes problemas, de los más profundos problemas políticos. Gracias. Gracias. Gracias.